Muchachada, ustedes saben que vengo insistiendo hace mucho tiempo con esto de complementar el ciclismo con el running. Muchos de ustedes son corredores, me han visto a mí corriendo triatlón, deporte que practico desde hace ya unos 20 años, y siempre les digo, los corredores, anímense a la bicicleta porque tiene muchos beneficios. Y por eso me pareció interesante empezar a hacer una serie de micros o pequeños videos, periódicos, en donde hablemos de este tema y enfocado especialmente a quienes quieran iniciarse en el ciclismo. Y para eso, y para eso, me encontré con una persona que es un verdadero berraco, un verdadero berraco de ciclismo. Está acá conmigo, es el señor Víctor Hugo Peña. Es una leyenda viva del deporte latinoamericano y mundial, ¿por qué? Porque él fue ciclista profesional, ha sido camiseta amarilla, jersey amarillo en el Tour de Francia, la que llevan los líderes, ¿no? Así es. Así es, y también ha sido ganador de una etapa del Giro de Italia, por ejemplo, entre otras cosas. Ha sido compañero de Lance Armstrong, alguien que seguramente ustedes conocen mucho. Así es, Colo, sí. Pues no, mira, gracias. Creo que es una, no sé, casualidades y causalidades en la vida habernos encontrado a través de un gran amigo, de un gran amigo que conozco desde mi época en que yo fui nadador, para quienes de pronto ahora que tú, Colo, pues me estás presentando, yo fui nadador durante 12 años. Fui campeón nacional en Colombia de natación de los 100 y los 200 metros de pecho, también hacía muy bien el 400 combinado. Y ahí conocí a un amigo, Will Vargas, que fue nadador, luego se hizo triatleta, y compartimos la vida, pues, con nuestros logros, y a través de Will, pues bueno, me relacionó contigo. Ustedes también lo conocen a Will, porque siempre aparece en el canal, aparece en mis redes sociales. Así que bueno, vamos a meter una patita más en esta comunidad que tenemos, entre redes y canal de YouTube, con el ciclismo, y lo voy a invitar a Víctor Hugo, si está de acuerdo, a que él sea un poco nuestro referente en el ciclismo, en el canal, y que periódicamente, como digo, hagamos estos micros y estos consejos para quienes quieran iniciarse principalmente, o que estén iniciándose en el ciclismo, y tengan en cuenta. ¿Te parece bien? Sí, claro, totalmente, digamos, yo creo que fui un atleta de siempre, atleta de running, siempre quería correr en mis preparaciones físicas, y cuando llegó el final de mi carrera deportiva, tan pronto vi la oportunidad, entonces puse en práctica mi natación, mis ganas de correr a pie, el ciclismo, y entonces también me adentré en el maravilloso mundo del triatlón, así que pues aquí un servidor para ustedes. Y entonces vamos a hablar, ya que además de ciclista, tiene la experiencia, porque Víctor está corriendo también triatlón, como lo dice, quiero que hablemos en este primer video de pequeños consejos para ese corredor, a pie, que tiene ganas de empezar en la bicicleta y ver, primero que me digas qué tan complementarios son los deportes, en qué puede ayudar el ciclismo al running, el running al ciclismo, y pequeños consejos para el que quiera empezar, para que tenga en cuenta. Bueno, no, mira, yo creo que lo más sencillo y elemental, tener una bicicleta, no importa, no importa, es decir, el tipo de bicicleta, tener las ganas, tener la bicicleta, tener una buena guía, en este caso, pues, este canal esperamos que sea una guía para ustedes, y nada más, buscar un buen lugar, un buen grupo de amigos, asesorarse, por ejemplo, de alguien que te pueda indicar la altura del sillín, para que no vayas a tener una lesión, y poco a poco, yo creo que, si ustedes me permiten, y con el colo, pues, acompañarlos, indicarles, por ejemplo, luego cada vez un pasito más, utilizar ya los zapatos con los clips para los pedales automáticos, tener en cuenta que, por ejemplo, hay una ropa muy especial, ustedes también lo sabrán como yo, pero aquellos que no lo conocen y que tal vez nunca se han atrevido a hacer una indumentaria, también, mirando el clima, el tiempo que les permita utilizar pantalones cortos o ropa de invierno, y sobre todo, un consejo que quiero decirle a las mujeres, y bueno, a los hombres que se adentran, es que las pantalonetas, o las calzas, o los shorts de ciclismo, tienen un protector, y este protector es el que hace que no sea necesario el uso de la ropa interior, porque muchas veces en las personas que comienzan a montar en bicicleta, veo que utilizan ropa interior, pues, porque, pues, obviamente no tienen por qué saberlo, pero la ropa interior, un poco, cuando ya empiezas a pedalear mucho, te rosa, te corta en lugares, pues, que son un poco dolorosos, así que, eso es como un primer consejo, ¿no?, saber que la ropa interior, no hay que usarla con la ropa de ciclismo. Perfecto, y otra cosa, como pueden ver acá en Víctor, y como pueden ver acá, adelante, en la dama que va a pasar, la ropa del ciclista siempre es ropa que va adherida al cuerpo, que va bien pegada, y eso tiene una función, por un lado... Claro, un poco la aerodinámica, ¿no?, también los tipos de telas que son, ¿cómo se llama?, atrapan el sudor y hacen que el sudor vaya hacia afuera, para que no se quede dentro del cuerpo y luego nos haga, pues, una, o sea, prejudicial para la salud. Exacto, y también evitar el roce, que se va a producir mucho con el viento, la oscilación. Sí, sobre todo también en las calzas, en las pantalonetas, el short, que sea, pues, un poco justo para que esos rozamientos no te vayan a causar quemaduras en la piel. Acá en este punto me meto un poquitito, que también es muy posible que algunos, al principio, cuando se pongan las calzas y todo, que nunca se han puesto, les puede dar vergüenza por decir, oh, me queda todo... Bueno, cuando entren en el mundo del ciclismo, van a ver que todos, todos usamos esto y no esperen a ser el super atleta para poder tener la ropa de ciclismo, porque no es necesario eso. Anímense, pónganse la ropa de ciclismo, pónganse el casco, que también es fundamental. Siéntanse ciclistas, sí, claro, importante, ¿no? Un buen casco. Siempre. Una buena protección para los ojos. Utilizar los guantes en este momento, yo no los tengo puestos acá, porque vinimos a hacer este video siempre un poco de las protecciones y, bueno, importante el casco. Y un consejo, una opinión muy personal de mi parte, ¿no? Es, aunque ahora se promociona mucho el uso de los audífonos, una marca... Para mí los audífonos preferiblemente no, porque necesitamos tener toda la atención. Es decir, vamos en bicicleta con los ojos puestos al frente, pero también pendientes... Cuando vas en bicicleta te darás cuenta que puedes sentir las personas que van pasando o los obstáculos que hay, los puedes escuchar. Y si te colocas unos audífonos, así no te tapen el oído. Esos nuevos que se utilizan por acá, no sé, yo nunca los he usado, que me han dicho que no te tapa el oído. No te tapa el oído, pero te quita la atención. El problema es perder la atención y en la bicicleta tenemos que tener todos los sentidos puestos. Perfecto. Víctor, hay algo a la hora de hablar de errores. Ahí hablaste de uno, eso. Tal vez un error o un consejo que vos decís que no es tan positivo de uno usar los audífonos. Sí, sí, una opinión mía, ¿no? Sí, 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 la comparto plenamente, la comparto plenamente. Y además, otra cosa de la concentración, que creo yo que te quita también parte del sentido en el ciclismo. O sea, no disfrutás tanto del ciclismo, porque disfrutar del ciclismo también es disfrutar los sonidos del cuerpo, del viento, de lo que va pasando. Es parte de disfrutarlo, ¿no? No, ¿sabes qué? Mira, después de que yo me retiré del ciclismo profesional, empecé a encontrar una cantidad de accesorios nuevos. Y alguno que ahora me acompaña siempre, obviamente es la música. Llevo música en un aditamento especial que lo coloco en el Porta Caramañolas, lo coloco aquí en este lugar, cuando tengo el Porta Caramañolas aquí, el segundo Porta Caramañolas. Y es un parlante, con música, bueno, con una memoria. Llevo mi música y pongo a escuchar música a todos mis amigos. Y es una manera también, entonces, de montar en bicicleta, de disfrutar del paisaje y de acompañarme de una buena melodía en una ascensión o en alguna parte, ¿no? Y creo que es una manera de acompañarnos y de pronto quitarnos la posibilidad, que si no se puede usar los audífonos, que en mi caso no los uso, pues llevar música que te acompañe. Mucha gente como yo necesitan la música para hacer deporte. Perfecto. Una cosita más, Víctor, ¿te animás a hablar un poquito entonces de cómo, tal vez, cómo elegir la bicicleta? Hablaste de que lo principal es tener una bicicleta. No importa si sea, me imagino, mountain bike o sea una bicicleta de ruta. No hace falta tener la bicicleta más costosa, pero ¿cómo elegirla y cómo, tal vez, adaptar esa bicicleta a la necesidad de cada uno? Bueno, mira, por ejemplo, en mi caso yo llegué aquí a Buenos Aires y no traje mi bicicleta, pero tenemos un amigo en común aquí, Nicolás Muscat, nuestro amigo de Shimano en Argentina. Y más o menos, por mi tipo de altura, hay personas que ya saben, normalmente, el tipo de cuadro que necesitan. Por mi altura, que es 1,78, pues mi cuadro es un cuadro más o menos un talla M, puede ser. Y esto es un consejo antiguo, consejo, voy a decir, de los que nos enseñaron a montar en bicicleta. Y si no tienes un metro, si no tienes un fitting, ahí a la mano, justo cuando vas a comenzar, yo aprendí a tomar la medida de la bicicleta para una urgencia, colocando mi brazo, mi brazo, la axila sobre el sillín, y donde está mi dedo corazón, que llegue a la mitad del tornillo del centro. Ahí va. Y más o menos, más o menos a mí me funciona, y los que lo hacen, lo funcionan. Es una medida urgente porque encontraste una bicicleta hoy, quieres montarte bien, y que te ve la altura de la bicicleta, ¿no? En mi caso, esa altura me da casi como la que yo uso, que es esto. Otras personas dicen que, por ejemplo, que puedas tocar con las puntas de los pies el piso. Está claro que para las personas que empiezan a montar, se van a sentir inseguras. Pero estamos hablando de una medida ideal, ¿no? Otra medida, por ejemplo, sería poderte parar con los pies, y que la bicicleta te sobre, con la barra horizontal, te sobre un poquito. Son pocos medidas para saber que ese es tu cuadro ideal para una salida primera vez, ¿no? En adelante, pues, si te gusta, que seguramente te va a gustar, buscarte en tu ciudad, que cualquier ciudad de América, de Latinoamérica, encontrarás un taller donde tengan un buen sistema de fitting, y ya entonces esto será, cada vez, en la medida que vayas progresando, vas a querer tener mejores cosas, mejores accesorios, mejores entrenamientos, mejores retos, y estaremos disfrutando seguramente en grandes eventos en el futuro. La complementación entre el ciclismo y el running. ¿En qué te puede ayudar como ciclista correr, y en qué te puede ayudar como corredor montar en bicicleta? Creo que para hacer un primer capítulo de esto está más que completo. Les recomiendo, síganlo a Víctor Hugo en redes sociales, les dejo aquí abajo en el graph para que puedan hacerlo. Vale la pena tener, sobre todo en nuestro país, y bueno, ya creo que ya es parte, patrimonio de la humanidad, Víctor, de Latinoamérica y de la humanidad. Tenerlo, y tenerlo como referencia en este deporte, una persona que ha recorrido el mundo corriendo, que ha sido profesional y que sabe tanto, me parece que es un gusto, y por eso, síganlo, no dejen de seguirlo, y lo vamos a tener acá, pronto, otra vez. Chao, aquí nos veremos, para mí será un honor poder compartir mi conocimiento, mi experiencia, enriquecerme también con todos los que ustedes quieran saber, preguntar, porque pues uno no sabe todas las cosas, eso sí está claro, pero seguramente entre todos podemos averiguar, averiguar, preguntar y conocer más este fantástico mundo del deporte. Perfecto, entonces, ahí va, me diste pie para acá, algo más que me haya quedado. Dejen aquí en el video las consultas que quieran hacer para Víctor Hugo, para que hablemos de futuros videos siempre referidos a temas relacionados con ciclismo. Déjenlos aquí en el video, abajo, y vamos a ir leyendo, y en los próximos encuentros que tengamos, vamos a hablar de esos temas puntuales. Nada más, nos vemos en la próxima. Me voy a montar en bici. Dale. Chao.